MAMBRILLA DE CASTREJÓN Quiero presentaros mi pueblo. Se llama Mambrilla de Castrejón. Es un pequeño pueblo situado al sur de la provincia de Burgos. El pueblo se asienta cerca de los cerros de Santa María y la Mambla. Tiene 114 habitantes y está situado en la ribera del río Duero. Principalmente viven de la agricultura, sobre todo del viñedo, y aún queda algún ganadero. Tiene varios monumentos. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Rollo de Justicia. Fuente de la Ballena. Y la ermita de la Virgen de Castrejón. Sábado 30 de abril de 2011. Hoy comienza la novena dedicada a la Virgen de Castrejón. Esta fiesta se lleva celebrando 108 años. Aunque en sus orígenes se celebraba el 8 de septiembre. Decidieron trasladarla al segundo domingo de mayo. La Virgen de Castrejón. Sientes venir con infernal culor, corre a María y diga prontamente que vencerá con ella al tentador. Oh, castrejo, la hermosa madre del salvador, de perpetuoso coro, victor a nuestro amor. De perpetuoso coro, victor a nuestro amor. A continuación, la salve de las velas. Ven, ay, madre, de misericordia, vida y cultura esperan tan nuestra. Dios te salve, a ti llamamos. Ya terminada la novena, comienza la merienda para todo el pueblo. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!